y bien ya estamos aquí de regreso con ustedes en Bola de Ociosas la revista Noctivaga vamos a darles más información y más detalles ya tenemos la información sobre dónde está la chatis ya nos dijo y ahora sí ya por fin despegó su helicóptero habían tenido unas fallas técnicas pero el helicóptero ya despegó ya está en camino no tarda en aterrizar aquí en su helipuerto privado ya sabe que como llega siempre le encanta llegar así como estrella que es bueno pero aguántanos tantito ahorita vámonos en frente de la cámara bienvenidos de regreso gracias por estar con nosotros ya por fin nos acompaña Manía Graciña y Leti pero no la fea bienvenidas que casi no llegan pero bienvenidas aquí estamos ya listos para seguirles dando más información en lo que llega a la chatis déjenme paso para allá y estamos con ustedes en breves instantes no me hagan caso si estoy un poco loco porque ando al día de hoy solo permítanme tantito voy para el frente salud oiga por cierto muchachas que me dicen por allá este pues con los problemas estos que están teniendo pues con pues ahora sí con adidas del mundial ah pues ahora sí que María Graciña saludos a Ramos y a todo bueno a toda la gente que nos saluda gracias a ustedes por estar con nosotros siempre las queremos mucho les mandamos siempre besos por eso aquí tenemos su banderita que nos mandan desde allá y sobre todo ahora como dijimos que estamos de super moda porque estamos transmitiendo para el mundial bueno espero que estemos sonando este si me oye por ahí si no me escucho por favor díganme bueno si eso espero este que me reporten bueno oigan a días del mundial y el metro de sao paulo en huele indefinida cómo está eso pues brasil enfrentó una creciente efervescencia social a medida que se acerca el mundial de fútbol sindicatos de profesores y choferes entre otros han paralizado sus actividades por reclamos laborales aprovechándose de que obviamente viene la situación del mundial y es una obligación que el gobierno negocié con ellos y pues bueno que bueno que saquen algo que espero que saquen algún beneficio y que sea favorable para su gente los trabajadores del metro de sao paulo decidieron iniciar una huelga indefinida a partir de la medianoche de este jueves que afectará gran parte de los 4.5 millones de usuarios diarios de este servicio hijo que difícil para ustedes ninguna de las líneas del metro operará y las estaciones permanecerán cerradas el sindicato que representa a unos 9 mil 700 trabajadores rechazó una propuesta de aumento de 8.7 por ciento indicó que sus agremiados no volverán al trabajo hasta que no haya sobre la mesa una oferta de al menos 10 por ciento de incremento si hay dinero para el itaquerao y el mundial como no tienen dinero para el transporte público expresó el presidente del sindicato placeres juniors en una asamblea en la que prometió una huelga histórica sao paulo es la ciudad más grande de brasil y tiene 20 millones de habitantes teniendo en cuenta su área metropolitana de igual forma este miércoles unos 400 policías militares en retiro y familiares protestaron por mejores pensiones y salarios afuera del estadio mundialista de esta ciudad donde bloquearon el tránsito y aguardaron la llegada de otra masiva manifestación desde otra zona de la ciudad unas 4 mil personas marcharon hacia el estadio arena corinthians en una propuesta paralela al movimiento de los trabajadores sin techo el mtst que exige la construcción de viviendas sociales informó la policía las manifestaciones la manifestación social con 15 autobuses y varios otros vehículos bloqueó el tráfico por su parte el mtst ha realizado varias protestas en demanda de viviendas incluso a inicios de mayo ocupó ilegalmente un terreno cerca del estadio mundialista y bautizó el campamento como copa del pueblo pues ahora sí que chiquillas ustedes sean mejores jueces que nadie de lo que está sucediendo por allá este pues ojalá nos puedan decir si es verdad o no porque luego también aquí nos llegan noticias que como ustedes dicen no siempre son este al cien por ciento veraces y luego al igual yo recuerdo cuando sucedió el gran terremoto aquí de méxico yo vivía en canadá yo llegué ese día a la escuela y mis compañeritos y mis maestros inmediatamente cuando ven llegar me dicen que haces aquí como que hago que hago aquí me dice pues no te enteraste que se desapareció la ciudad de méxico yo perdón como que se desapareció si en las noticias en todas las noticias salió hoy en la mañana que hubo un terremoto fue en septiembre del 85 y este y yo estaba en el no mal recuerdo en la prepa en canadá y cuando me dan esta noticia pues yo me voy inmediatamente a mi casa solamente perturbado intento hacer llamadas telefónicas a méxico obviamente ni una llamada entraba pues estaba obviamente saturada la red y este y recuerdo perfectamente bien que hasta dentro de tres meses me enteré y si justamente en las noticias en canadá supuestamente una unos medios un poco más como se podría decir pues balanceados en cuanto al a la información que estaban dando y en efecto desean los noticiarios que la ciudad de méxico había desaparecido por completo que no que había una cantidad de muertos impresionante que sí sí los hubo y yo pero también veías puras escenas de las tragedias cuando por fin me logré comunicar digo como casi a los tres meses me entero que obviamente si hubo partes afectadísimas y otras partes que bendito de los eran donde estaba mi familia no había afectado lo más mínimo por ende me imagino que lo que esté sucediendo allá no sé si nos esté llegando nosotros verazmente y tenemos a nuestras corresponsales allá en brasil que nos pueden decir si es verdad o no esto que está sucediendo allá en su país junto con lo que acabo de dar de noticias porque esas son noticias que nos dan a nosotros y por eso las informamos para el resto del mundo ahí tenemos ya una vez más no hay link de vídeo permítame tantito voy para allá en este instante te lo damos permítame un instante voy a dar a otorgar un link de vídeo permítame voy para allá a ver dónde estamos sigo aquí al aire con ustedes y sigo dándoles por favor este a la orita a la ojo le voy a mandar el link de vídeo en este instante si me permite un instante por favor este ahí te vas mi reina en este instante lo copio y te lo pegamos ahí está listo en un instante más estoy contigo mi larita ahora ojo perfecto estamos y me regreso por ustedes voy para allá de regreso acá ok ya estamos listos perfecto teniendo al público regresando es que la chatis ahora sí me tiene como loco se lleva toda la servidumbre que se va se lleva todo el mundo de la producción se lleva todos los de la casa se lleva los meseros se lleva todos ya me tuve que servir yo solo jamás me había pasado pero bueno así pasa cuando esta chatis anda de rebelde no debe de tardar en breves instantes escuchar a su helicóptero sonando por aquí ya veremos qué sucede en ese entonces salud salud brasil y salud resto del mundo canadá también allá viva la constitución oigan que fuerte que endurecen penas por violencia en los estadios allá en brasil penas hasta de cuatro años de cárcel podrían obtener aquellos que incurran en actos violentos ah no perdón soy un pendejo estuve consumí alcohol estoy tonto no es cierto jajaja ahí está este es aquí en méxico la noticia no es de brasil estaba yo leyendo un encabezado porque era un comercial que decía algo del mundial como todo ya trae encabezados de brasil entonces juré que estaban hablando ya no aquí en el df al igual que en muchas partes del mundo me imagino que va a tener problemas de esto de exageración este de los estadios etcétera entonces hay problemas entonces aquí en el distrito federal va a haber cárcel hasta de cuatro años por aquellos que incurran en actos violentos en estos estadios que es el estadio azteca el estadio azul y el estadio de los universitarios de seúl este miércoles integrantes de las comisiones unidas de la administración pública local y de la seguridad en la asamblea de legislativa del distrito federal o sea una mamada de legislación de nombre jaja acordaron la iniciativa de reformas a la ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos ah no sirve de nada ah que raro este muy extraño porque yo si estoy viendo que hay señal ahorita estaba probando yo precisamente mi niña preciosa este que si funcionara el live stream estaba funcionando perfectamente bien este ahorita los vuelvo a checar los estoy checando en este instante ahí estoy al aire en este instante me estoy viendo mi reina aquí hay forma de comprobártelo si estamos transmitiendo este a lo mejor está medio pendejado el sistema eso si podría ser pero déjame te lo checo y ah estoy si estoy perfectamente al aire se está medio saltando yo siento eso puede ser hay un problema en la conexión de internet eso puede ser eso eso si podría ser a lo mejor aquí en México que tenemos un ligero problema de transmisión pero este no estamos perfectamente bien ya transmitiendo tranquilo si perfecto si hay transmisión perdón mi niña si tenemos transmisión directa perfecto hasta allá total que ya la información no nos importa se empiezan a escuchar los el ruido del helicóptero de la chatis nada más que llega el helipuerto obviamente descargue de él y estaría con ustedes ya en breves instantes no se preocupen ya el aburrido del tal Iván los va a dejar las va a dejar los va a dejar en manos las manos capaces de la chatis ribadeneira este lo que sí les puedo platicar que les platicaré ya justamente antes de antes de que nos vayamos a ver a ver a ver que tenemos a esto por cierto lo del cigarrillo electrónico que también tiene sus riesgos bueno esto hay que aclarar exclusivamente para los que utilizan esto con nicotina porque de otra forma si no le ponen nicotina no te altera en ninguna forma ni ninguna especie este tipo de cigarro de vaporizador pero bueno para los que si lo utilizan como cambio de cigarro si es menos dañino que el cigarro sin embargo sigue siendo dañino este fumar es el factor de riesgo más prevenible de una enfermedad cardíaca en los esfuerzos por disminuir los efectos nocivos que tiene esta práctica surgió el cigarrillo electrónico destinado a quienes desean seguir fumando sin inhalar las sustancias nocivas del tabaco obviamente si eliminas el alquitrán lo que al carbonizar te quema el carbono el monóxido que también quiere quemar y muchos otros que agregados a la nicotina pues obviamente te chingaba en el triple pero estos podrían tener un ligero impacto en el corazón o sea nada porque los que nada más tienen pura nicotina y glicerina combinado hay sabores inclusive hay marcas para los que quieran entonces en los últimos años los cigarrillos estos electrónicos que imitan el efecto de fumar al producir un vapor inhalado se han vendido se han vendido como una alternativa más segura frente a los cigarrillos normales es lo que les digo inclusive yo tengo de ellos por lo que no les digo pero si nicotina ese es el chiste si no tienen nicotina es el estudio con nicotina ok sin embargo el estudio realizado por el centro ONASIS de cirugía cardíaca en Atenas, Grecia descubrió que los cigarrillos electrónicos con nicotina pueden tener un ligero impacto sobre el corazón los investigadores examinaron la función cardíaca en 20 fumadores diarios de 25 a 45 años de edad antes y después de fumar un cigarrillo de tabaco y en 22 fumadores diarios de cigarrillos electrónicos de una edad similar antes y después de usar el dispositivo durante 7 minutos reitero con nicotina fumar un cigarrillo de tabaco resultó en un aumento significativo en la presión arterial y la tasa cardíaca pero los cigarrillos electrónicos apenas tuvieron un efecto mínimo sobre la función cardíaca obviamente si tiene un efecto esto indica que aunque los cigarrillos electrónicos si contienen nicotina se absorbe a una menor tasa en comparación con los cigarrillos de tabaco como les decía es demasiado pronto para decir si el cigarrillo electrónico es una revolución respecto a la reducción del daño del tabaco pero existe el riesgo potencial actualmente es el único producto disponible que afronta la adicción tanto química como psicológica a fumar se necesitan más estudios clínicos antes de sugerir que se trata de un producto revolucionario no menos dañino y que sustituir el tabaco con los cigarrillos electrónicos podría ser bueno para la salud y bueno pues que les puedo decir yo eso es algo que sucedió oigan y que Bashar al-Assad se apunta a la nueva victoria electoral allá en Siria pues que extraño y Sharapova instaladísima allá en la firma de Roland Garros por ahí andan todos los favoritos este excepto uno nada más por ahí que se quedó que fue un Adán no nada más es que creo que ya escuché las escoltas de la chatis sospecho que ya está a dos segundos estar aquí con ustedes les voy a hacer una cosa voy a darme una pausa musical amigas de Brasil aquí las tengo como un besote gigantesco con su banderita y para que entre la chatis magistralmente en este próximo bloque que termine de conducir las últimas dos etapas de este subprograma bolas deliciosas la revista nativa gana no se me vayan regresamos a la gente de video y a la gente de radio permítanme tantico toquerlo para desimpedirme de ustedes permítanme y hasta se caga de la risa de la pinche chatis de mi este bueno ahí tengo muchos saludos a toda la gente del twitter que nos acompaña y que tenemos aquí muchísimas gracias por todas sus palabras este dicen que es más lindo allá en su país su bandera está divina claro que sí allá tienen ley más que no sirve de nada allá en Brasil nada funciona directo nada funciona ya ven justamente lo que estamos comentando en todo el mundo hay situaciones y aquí seguimos sin embargo el mundo se mueve pues bueno como les decía vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos aquí en bolas deliciosas la revista nativa gana continuamos y 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